Acá ya tenemos a nuestros jueces calculando su mando, ¿verdad? Les damos un ratito y mientras... Con calculadora en mano, por favor. Calculadora en mano, por favor. Así, mira, súper entrados. Pa, 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 uno más uno. Discutiendo. Es que no, es que yo le digo a este grupo que es mi gallo. Yo siento que fue por milésimas, porque la verdad se rifaron increíble todos. Ahora sí que en cuestión de detalles es en lo que se van a fijar. Es en cuestión de detalles. Porque todos tuvieron mucha energía. A mí me encantó cómo bailaron. De hecho, no voy a decir quién es favorito, porque tú y yo... Mira, yo y Chitoda. Un candadito. El público ya sabe que acá nosotros siempre tenemos favoritos y por eso mejor ni nos metemos. Pero, vamos a hablarles ahora de los premios. Los elegimos minuciosamente para nuestros dance covers, porque se merecen lo mejor siempre. Se merecen lo mejor porque dieron lo mejor aquí en el escenario. Se merecen lo mejor siempre. Y, como merecen lo mejor, muchos de nuestros regalos son patrocinados por Chocoanime. ¡Uy! Sí, señor presidente. Chocoanime nunca falla. Tiene lo mejor de lo mejor. Tiene cuadernos, tiene tazas, tiene camisetas, tiene figuritas. Todo increíble. Es una de mis stands favoritos, a decir verdad. Y sí, está muy presente en las rifas, ¿eh? Siempre está muy presente. ¿Sabes qué? Porque la gente ama Chocoanime. Mucha gente compra en Chocoanime y salen muchos boletitos de esa tienda. Yo creo que es una tienda con suerte y me da gusto que siempre nos acompañen aquí en Anime Fest. No recuerdo una edición en donde no estén con nosotros, así que ya están aquí, mira. Aquí. En nuestro corazón. Aquí está tatuado. Y vi por acá que nuestro querido organizador ya te dio el premio para el primer lugar. El premio está jugoso aquí. De hecho, ni me cago en la bolsa, pero bueno. No, que se vea ahí bien apretado el premio. Solo les voy a decir que el primer lugar se lleva un premio en efectivo. Además de unos obsequios de Chocoanime. El segundo lugar se lleva... Obsequios de Chocoanime. De Chocoanime. Y el tercer lugar... ¿De qué? Obsequios de Chocoanime también. Muy bien. De Chocoanime. Porque se merecen lo mejor. Se merecen lo mejor. Y Chocoanime aquí representando el dance corps. Pero que hip hop. Visiten todos los stands. Exacto. Es que aquí estamos hablando de... Es uno de nuestros patrocinadores. Pero debo decir que todos los stands nos traen cosas maravillosas. Desde aquí veo postes, veo toallas, veo sábanas. Veo un paraguas muy kawaii. Que para este calor está perfecto. Sí, tal vez no esté lloviendo, pero nos tenemos que cubrir del sol. ¿Qué veo? Hay otra cosa ahí. Hay que cubrirnos del sol con el estilo. Sí, cubrense del sol con el estilo. Miren, allá hay sombrillas. Acá, acá también. Accesorios. Accesorios. Me encanta. Postales de su cosplayer favorito. Aquí hay ahorita algunos de nuestros cosplayers que no están jueceando. Pueden apoyarlos, pero después pasen a apoyar también. Las bodas kawaii. No me olvides. Las bodas Pikachu. Las bodas kawaii. No, cómo se me va a olvidar. Y aquí arriba también tenemos un taller de ilustración. Ah, sí, cierto. El taller de ilustración. Y hace rato yo estoy babiando por Jinx porque me encanta. Ay, sí. ¿A quién le gusta dibujar aquí en Anime Fest? ¿Quién dibuja? A ver aquí. Muy bien. Ay, por allá. Pues obviamente muchos de nuestros expositores también. Muchos manos arriba. Bueno, pues aquí nos acompaña esta vez un taller de ilustración también. Estoy segura que pueden encontrar merch de sus fanarts, de sus artistas favoritos. Merch hecha a mano. Y también, ya este punto de hambre. Yo ya tengo hambre. Yo también tengo hambre. Llegar tarde de hambre. Llegar tarde de hambre, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Hay muchos postres y también en la zona de allá están los alimentos. Que hay de todo, ¿no? Hay de todo como siempre. Hay bebidas muy refrescantes, coloridas, instagrameables, lo más importante. Que pueden subir etiquetando Anime Fest. Exactamente. Es lo que te iba a decirme ahí. No olviden seguir Anime Fest, por favor. Síganos como Anime Fest MX, Anime con doble I. ¿En qué redes sociales? En Instagram, en TikTok, en Facebook. Estamos como Anime Fest CD MX. ¿Y TikTok? Sí, TikTok, Instagram y Facebook. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Ya tenemos los resultados? Los jueces que dicen. ¿Sí? Sí, bueno, yo confío en ellos. ¿Quién o todos nuestros jueces sube al escenario para decirnos los resultados? O si nadie quiere, pueden ganarnos. Ajá, ¿cómo lo decimos o lo dicen? Eso. Yo esperaba menos. Sí, a fuerzas. Sí, pero no hace la vuelta. No te vayas a subir por ahí. Y también le voy a pedir entonces a nuestros grupos de Dance Cover que nos acompañen en el escenario. Ya vamos a revelar los... Bueno, ahora sí que la definición de lugares porque todos ganaron, pero tenemos que saber quién es tercero, segundo y primero. Exacto, todo lo hicieron increíble por milésimas, nada más. Por milésimas. Yo estoy entusiasmada, pero ellos deben estar más que nerviosos. Suban, suban, suban. ¿Estás lista, jueza? Sí, sí, ya, ya. Qué nervios porque aunque no baile, sentí los nervios. Pero espero que también hayas sentido la energía de estos grupos con sus vestuarios, con su carisma, con su fuerza y su amor al K-pop. Porque aunque esto es anime fest, también nos gusta mucho el K-pop. ¿Estamos listos? Nuestra jueza está muy nerviosa. Tranquila. Te voy a pedir que inicies con el tercer lugar. Y voy a ir por el premio del tercer lugar. Que digan por qué. ¿Me? No. Bueno, si... No hay manera. Si tiene algún consejo o algo que... Alguna retroalimentación será bien recibida. Retroalimentación. Se la pusimos difícil, May. May, ¿está lista la jueza para decir el tercer lugar? El tercer lugar bailó padre. Lástima que el escenario es de alfombra. Por eso no todos se pudieron mover bien o resbalarse como deben. En un momento estuvieron a punto de chocar. Y yo sé que para el vestuario, pues, es cada vez que ves a tu idol, a tu banda, es como se viste. Pero siento que le faltó un poquito. El tercer lugar es el equipo, o el grupo dos. Somos de... Sí. El grupo dos. Adelante, por favor. ¿Les puedo decir las cosas buenas? Sí, sí. Claramente queremos escuchar las cosas buenas mientras reciben sus premios de ChocoAnime. Sí tuvieron coordinación, pero como lo comenté, la alfombra no pudieron moverse por las botas. Yo uso esas botas y sé que la alfombra no es para bailar. Les jugó en contra. Ajá, estuvo en contra. Pero lo que sí vi es que varios echaban miraditas, guiño, sonrisita. Eso estuvo bien, ¿eh? Porque así como de seduciendo al público, eso me encantó muchísimo a mí. ¿Ok? Sigan así. Eso se aplaude. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Aquí, acompáñennos. Los grupos que faltan un pasito aquí al frente. Porque al mencionar el segundo lugar, pues, se sabe el primero. Entonces, mejor apóyanos con el primer lugar. Y así ya sabríamos el segundo. ¿Crees que no es más como misterioso? ¿Qué quieren? ¿El primero o el segundo? El primero o el segundo. ¿Ustedes qué dicen? El primero. El primero. De una. Bueno. ¿Estás lista? Me cae que le echas a la jueza. Venga, Garni. Gracias por apoyarnos con esto. Bueno, el primer lugar es el grupo tres. ¡Gracias! ¡Sus aplausos, por favor! Y yo voy a ir con los regalos porque todos acá nos llevaremos algunos obsequios. Sí. La cosa aquí es que, bueno, les puedo decir lo bueno y lo malo. Es que ellas sí actuaron como Blackpink. Bailaron como Blackpink. Pero les faltó lo que al grupo dos. Que es esas giraditas, la sonrisita, muy poquetas. Eso es lo único que les faltó. Pero yo de ahí digo, bueno, estuvieron bien, ¿eh? Me encantó su vestuario y su actitud y su actuación. ¿Puedo decirle un poquito que yo? Y para el segundo lugar también, apóyanos, por favor. Ok. En segundo lugar, me encantó su vestuario. Muy de idol, la verdad. Sus micrófonos estuvieron geniales. Ahí, toda la actitud. Ustedes sí se conectaron con el, con, eh, como si fueran idols. Pero también como que un poquito tiesos. No sé si así es el cantante. Pero también recuerden, sonrisa, coqueta, guiño. Ya, si ya han visto, los idols también hacen eso. Y sé que también es difícil bailar en el tapete, que no es lo mismo que un piso resbaloso. Pero estuvieron geniales también. Y muy buena elección de objeto. Estos aplausos, por favor. Estuvo un buen año, la verdad, los jueces estuvieron hablando, estuvieron pensando. Fue unánime, quiero creer. ¿Fue unánime, sí? Sí. Pero es que sí estuvo bastante, yo vi la energía bastante bien, bastante hasta arriba. Aquí se calificó hasta la agujeta. Entonces. Es lo que veo, eh. Estaba de que, no, yo te vi que casi chocas. Yo te vi que tu agujeta. Pero bueno, así de, ¿sabes qué? Que los cosplayers son muy detallistas. Son muy detallistas. Claro que se dan cuenta de los detalles. Claro. Y bueno, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Antes de que se vayan, ahora sí acompáñennos todos en la misma filita para que nos digan sus redes sociales y nos recuerden el nombre de su agrupación. ¿Quién nos menciona aquí la presidencia? Hola, nosotras somos Daydream y nuestro Instagram es guionbajo daydream.dc guionbajo. Hola, nosotros somos Yaget Yambi en Facebook, Instagram y TikTok. Estamos como Yaget Yambi. Hola, nosotros somos Savage y en Instagram estamos como guionbajo. Saba guionbajo GE guionbajo TC. Muy bien. Muchas, muchas gracias. Pues aquí a sus favoritos. Sigan a los tres, es más. A los tres, por favor, quiero ver celulares. Celulares arriba. Celulares arriba, por favor. Por favor, vamos a teclear de una vez Daydream. Daydream, Saba. El de ustedes, a ver, deletream, porque si yo aquí no lo escuché bien, tal vez el público necesite a otra, otra vez, otra pasada. Es Y-E-H-E-T-G-I-B. Eso. Ahora sí. Ahora sí, ya te entendí. Perfecto. Muchas, muchas gracias a nuestros participantes de este primer concurso de Dance Cover. Espero que sobre todo se hayan divertido. Gracias a nuestros jueces. Yo les voy a pedir que visiten el stand de nuestros jueces, que son los cosplayers invitados. Están en el área de cosplay, a mi izquierda, a su derecha. Y pues bueno, muchas gracias, pueden bajar. Muchas gracias a sus aplausos. ¡Fuerte el aplauso! Y al público, ¿qué les pareció? ¿Les gustó que haya concurso de Dance Cover en esta edición? Yo siento que se llenó de mucha energía. Sí, yo creo que sí. ¿Les gustaría más Dance Cover o que nos quedamos en cosplay? ¿Ustedes qué opinan? ¡Gracias! ¡Gracias!